Adiós amor, no me voy de ti, ya sabré estar siempre, venísima mientras no me sería pasada. Adiós amor, no me olvides de ti, el amor de tu vida, me voy de ti, te voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte, te voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. No olvides de ti, el amor de tu vida, me voy a dejar de verte. Pero yo, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Si me quieres, si me quieres, es tuyo final, yo lo vuelvo a creer. Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso.